Un presagio sea recién. Aquí se debe venir a las tres mujeres, Vidal, hasta esta profecía. Esta semana... Te voy a seguir hasta la muerte. El amor estará en peligro. La vida pende de un hito. Y la muerte cumplirá su amenaza. El final aún no está escrito. Somos tres y no podemos encontrarnos. Los Victorinos. Esta semana, 19.